...de Batman, eh, y de aquel Batman de los 60 con Patricio Lonza, a quien actualmente consultamos cuando obtenemos este tipo de necesidades. ¿Qué haces, Patricio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Bueno, icónico, ¿no? Ese Batman. Sí, por supuesto, y además, este... todo mi generación lo disfrutaba. Era los lunes a las 5 y media de la tarde puntual, y a veces venía capítulo doble, lunes y martes. Mirá, no me acuerdo. Sí, duró tres temporadas nada más. Curioso, igual que el zorro, duraron tres temporadas, pero marcaron para siempre. De hecho, eran productos exitosos que fueron cortados. En realidad, eran dos productos que despertaban también valores. Porque acordate, en un momento, el Batman que hace Adam West, se acerca mucho más a seres mitológicos que el original del cómic. El cómic era un personaje muy oscuro. Claro. Era una suerte de... pelea contra los malos, pero él tampoco era bueno. En cambio, el que hace Adam West, Adam West insistía en que tenía que ser un personaje que despertara los mejores valores de la gente. Por eso hay un momento que Comisionado Fierro, o Gordon en inglés, porque se castellanizan todos los apellidos. Claro. Le dice... Le dice... No sabemos cómo... No sabemos cómo... No sabemos... Tú que eres cúmulo de virtudes, le dice, ¿no es cierto? Un lenguaje muy clásico que tal vez hoy hasta no se usaría. En este... Hablar de virtudes. Pero en aquel momento todavía sí, la sociedad creo que era mejor y más sana y hablar de virtudes. Hay otro elemento ahí que me acuerdo que me hacía mucha gracia en un momento, Gatúbela lo quiere seducir a Batman. Todo el tiempo, claro. Sí, permanentemente. Era su debilidad. Y él decía, soy hombre, pero soy Batman, como si fuese un sacerdocio lo suyo. Claro, claro. Y Robin le dice, rechaza ese sucubo maligno. Sí, claro. Un sucubo es como un demonio lujurioso en la mitología, ¿no? Son los demonios lujuriosos. Ahora, fíjate incluso la cultura que había en aquella época para usar ese tipo de palabras, ¿no? Claro. Me acuerdo del Batusi. Él... El Batusi era una especie de baile a gogó. Ah, sí. ¿Te acuerdas que tenía? Que era también parte de esas características de Batman. Muy gracioso. Se ponían a bailar la música del momento y terminaba bailando el superhéroe de música de gogó. Era un delito. Sí, así se le llamaba, que una suerte de música a mí de principios de los 60, con unos bailes muy curiosos. Y bueno, Adam Boyd, que en realidad era un actor que había hecho una publicidad de cigarrillos y era más bien un modelo. Tenía mucha facha, se lo ve a veces en malla de tiempo, tenía mucha prestancia. No era un gran actor. Fíjate que en realidad tuvo que hacer muchas remakes y dibujos animados referidos a esto y vivir de los festivales de cómics. Porque, bueno, después habrá cobrado regalías por la serie durante toda su vida, ¿cierto? Pero nunca fue una primera figura de la cinematografía. Pero en esto lo hizo bien y fue un éxito que he recordado hasta hoy. Sí, yo lo que me quedó de todas esas series es la ingenuidad. No sé si éramos chicos, pero yo no sé si los chicos de hoy, mirando en una serie de iguales características, pueden creer todo lo que se ve. Yo me acordaba esta mañana temprano cuando lo veíamos caminar por los edificios. ¿Te acordás que iban con la soga? Sí. Y que siempre se asomaba uno por la ventana. Y que vos sabés que eso, digamos, era... Pero horizontal, en realidad. Exactamente, claro. Porque la capa se la sostenían con alguna suerte de cuerdas para que quedara tensa como si estuviese hacia abajo. Es una locura. Pero vos sabés que, curiosamente, en esa serie, Marcelo, actuaban primeras figuras del cine, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? César Romero, el Guasón. El Guasón. Claro. Que era la primera figura del cine. Bushes Meredith era el pingüino que actuó en la saga de la película Rocky. Claro, era Mickey. Con Sylvester Stallone, el entrenador. Claro, exactamente. Y Bushes Meredith fue un gran actor de cine. Porque me acuerdo incluso más. Bushes Meredith en una película se de sacerdote católico, siendo él judío. Y vos lo ves y parece un sacerdote de una punta a la otra, era un actorazo. Sí, increíble. Bueno, y fue una serie que no duró, como vos decías, ¿no? Una de las series cortadas, digamos, que duró... Tres años. Nada más. Y bueno, pero ¿sabés qué tenía de atractivo? Tanto la serie Batman como, también en cierto modo Superman o James Bond, que toman elementos de la mitología. Claro. Es decir, al ser humano le gustan los caballeros andantes. El hombre capaz de hacer justicia y de imponer la justicia con claridad y que las cosas sean blanco o negro, y lo que es sí, sí, y lo que es no, es no. ¿No es cierto? Al pan pan y al vino vino. ¿No es cierto? Entonces, ese es el dicho popular. En la Biblia dice que tu palabra sea sí, sí o no, no. Pero que sea claro. Y esos personajes eran claros, como era un poco el rey Arturo o el ser cambiador, ¿no es cierto? Personas que no tenían dobleces y que eran capaces de arriesgar su vida en defensa del bien. Claro. Y de hecho lo tenés incluso hasta en aquellos líderes políticos que han sido capaces de llevar sus convicciones hasta lo último, ¿no? Han sido adorados u odiados, pero nunca pasaron desapercibidos. Y una característica que tiene Batman, por eso es mi superhéroe favorito sobre todos, que era un tipo sin superpoderes. Es cierto, dependía de su fuerza física, de su inteligencia y de su buen corazón. Y de los gadgets que tenía, digamos. Claro. Pues es que el Batimóvil se lo hizo un mecánico que se dedicaba a hacer tuning, de aquella época no se le llamaba tuning, se le decía de otra manera, que era modificación de autos, y él se había comprado un Falcon Futura que se había diseñado para el mercado italiano y que no tuvo éxito. Claro. Y se terminó en matrimonio. Se había visto un solo modelo, así con esa doble cúpula. Sí, genial. Y este hombre se lo había comprado a un auto que había costado 250 mil dólares de los años 50, el prototipo, una barbaridad de plata. Sí. Estás hablando. Este norteamericano se lo compró y cuando lo llaman de la serie, le dice, me tenés que fabricar un auto para determinado personaje. Ya se lo conocía a Batman porque en los años 40 ya había aparecido un Batman. Hay un Batman en blanco y negro, un Batman en Robin. Sí. Y lo encontrás en YouTube. Y hay unas 10 o 12 actores que se hicieron de Batman. Y él toma ese auto y le pone, ¿te acordás de esa sirena en el medio? Sí, claro. Le modifica un poco la trompa, le fabrica una turbina falsa, porque el Batman nunca tuvo turbina. Pero era un auto pesadísimo, a punto tal que le tuvieron que bajar la tapa de cilindro, comprimirlo para levantarle 400 caballos de fuerza. Mirá vos, para poder hacerlo andar. Era muchísimo, muchísima potencia. Bueno, mucha potencia. Pero esa potencia la lograron los autodeportivos 20 años después. Ahora, es increíble también como veíamos una serie en donde las trompadas y las piñas eran onomatopeyas que aparecían en carteles. O sea, ¡pou! ¡Cacho! Eso lo hacía muy cómico. Eso lo hacía más kirch. Claro, una de las distinciones que tuvo esa serie. Claro, era muy kirch, una cosa así era. De hecho, es una figura extravagante, su ropa es extravagante. Digamos que si se hubiese imaginado un caballero andante español, no hubiesen hecho eso. Como mucho el zorro. Y después tiene algunas características medievales. Por ejemplo, la capa. Es decir, pelear con capa en realidad no es muy cómodo. Pero eso es como Superman. No existe una capa para volar. Que lamentablemente produjo algunos accidentes en niños que querían que poniéndose una sábana podían tirarse de un primer piso. Pero era el tema de un modelo de caballero del siglo XII, ¿no es cierto? Que iba a pelear con una capa porque era el abrigo natural que usaban. Está muy bueno. Y es parte de nuestra influencia. Claro, y digamos la máscara es el yelmo, ¿cierto? Claro. Pero sí tienen claras características con el caballero y megal que es algo que está muy metido en el inconsciente colectivo de la gente. Patricio, te mandamos un abrazo. Gracias, ¿eh? Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por llamarme. Patricio Lons, ¿eh? Con él hablamos un poquito de Adam West, ¿eh? La muerte del actor que encarnó aquel recordado Batman de los sesenta. En el interior de Batman vimos el pastel explosivo de un primer ministro. Un mensaje extraño de ese pillo, el acertijo. El dúo dinámico. Le dieron su merecido al acertijo, pero éste los engañó con una demanda de un millón de dólares contra Batman. Oh, alegría para el acertijo. Oh, pesimismo para Batman. Batricio Lons, ¿eh? Bueno, y sobre el orden. Vamos, vamos. ¡A miㅋ pero la misma REP. Gracias por ver el video.